Alejandro Camacho nunca dejó de querer a Rebeca Jones. Los actores mexicanos Rebeca Jones y Alejandro Camacho fueron una de las parejas más sólidas del espectáculo a finales de los 80. Y si bien estuvieron más de dos décadas casados, el cariño entre ambos jamás desapareció. Los dos se conocieron por amigos en común y cuatro años después de vivir juntos, se dieron el sí en el altar. Aunque parecían derramar amor en las pantallas, todo se derrumbó en 2011. Lamentablemente le dieron fin a su lazo amoroso y ya aún se explicó que no había culpables en la ruptura, pues ambos decidieron finalizarla en buenos términos. De hecho, el pasado 23 de febrero, en una entrevista con Matilde Obregón, Alejandro Camacho confesó que a pesar de no estar juntos, el amor que tiene por Rebeca se quedó con él y se transformó. El amor no acaba. Sigue permanente. Pero de otra manera. Se transforma. Sí. El momento más emotivo de la plática fue cuando el actor pidió por la salud de Rebeca, quien en noviembre pasado se internó en el hospital. Que Rebeca se cure. Que Dios le vuelva a dar salud. Sería importante.